Y son visibles sus opiniones, obviamente, porque son famosos, ¿no? Pero a todos ellos también les pasaron cosas, así como contaba Cintia. Podemos contar todas nuestras experiencias, todos tenemos alguna horrible para relatar. Y bueno, a veces son muy cuestionados también por las cosas que dicen, porque son figuras públicas. Pero bueno, es lo que siente mucha gente y es lo que le pasa a cada uno de ellos, que no dejan de ser gente. Es tan difuso el límite, o sea, no terminamos de entender, uno se siente mal. Total, tomo de todos los que hablaron las palabras de Juanita, que hasta le dio como vergüenza decir putear. No se animaba. Podrías haber puteado con total libertad porque no se entiende que porque son barrabrabas y tienen supremacía de fuerza, puedan ir a despedir a una persona que va por el mal camino para ser prolija, y este pobre señor tenga que estar aterrorizado de que le pase algo a él y al resto de su familia, porque no es que es solo contra él. Cada uno sufre su muerte y es igual la muerte, el dolor es el mismo más allá de lo que haga cada uno en la vida. Pero lo que decía Juana puntualmente es no poder despedirse. Pero la libertad del movimiento que tienen. Bueno, sí, es impunidad. Pero digo, y además peligro para todos ellos también, porque podrían terminar todos contagiados y generar una cadena de contagios interminable. Sí, ya ni me acordé. Bueno, pero eso es lo que evita que la gente decente pueda despedir a sus familiares y la gente decente que hace cumple, como siempre, ¿no? Los decentes cumplimos y después los delincuentes hacen lo que se les canta. Cumple, trabaja, es responsable, trata de ganarse el dinero de una forma decente. O sea, este país es el mundo del reino del revés, para mi punto de vista. El decente también es Jorge, que se vio amenazado, salió a matar, porque sin las intenciones seguramente de matar, como decía Karina, no se despertó ese día ni se fue a dormir pensando en matar. Sin embargo, terminó en ese desenlace. Es un hombre decente que se encuentra encerrado en su casa. Porque hoy es, claro, porque hoy es el asesino. Como vos decís, no es un francotirador que un día le pongo acá. Y que se tiene que mudar y cambiar su historia toda su vida, ¿no? Tiene que cambiar su vida, es un hecho que le cambió la vida. Para toda la vida. En 10 segundos nada más. Digo, para la justicia, lo que hizo Jorge Ríos, el jubilado, para la justicia, para las leyes, es un asesinato. Ahora, para la razón, para la lógica, digamos, para el sentido común de todos nosotros, era un hombre que estaba durmiendo. Por eso me parece que hay que hacer esa diferenciación. Para la justicia, para las leyes, puede ser que haya sido un asesinato. Pero para la lógica, era un hombre que estaba durmiendo en su casa. Obviamente toda la gente decente estaba al lado de la víctima. En este caso, Jorge, después está la ley, que hay que cumplirla y hay cosas que son inaprobables. Pero uno, a ver, humanamente, pongámonos en el lugar de él, tres veces lo robaron. Pero mucha gente se enoja cuando señalamos esto, porque no es tampoco que todos tenemos que salir a hacer justicia por mano propia. No, 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 no es el ejemplo. Lo que tendría que funcionar es la justicia. La situación que vivimos en un punto te obliga a accionar así. Y el decente queda excluido cuando el que tendría que estar excluido es el que hace las cosas malas. Pero, perdón, déjame decirle algo muy cortito. Cuando hablan del tema de la impunidad, es una cadena, no es una situación sola, aislada. Esto es una cadena que tiene que ver con la policía, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con muchos factores. Que no podemos salir hace muchos años de esta situación, ¿no? Y pasa en muchos países también, pero obviamente nos preocupa el nuestro. Vamos a charlar con...